La verdad es que yo soy mucho de aprovechar el tiempo y como siempre estoy entre grabaciones, reuniones, fotografías, busco las herramientas que me ayuden y me faciliten las cosas. Y por supuesto, una de ellas es World Rimmit, que me permite enviar y recibir dinero de mis seres queridos de una manera sumamente fácil, rápida y segura. Es tan sencillo que solo debes descargar la app de World Rimmit en cualquier dispositivo que utilices, agregando tu correo electrónico, seleccionando el país de destino, ingresar la información de la persona a quien le envías y completar la transacción utilizando la tarjeta de crédito débito. Te invito a que pruebes este método que es 100% seguro y que cuenta con más de 8 millones de usuarios en todo el mundo. Y escuchen bien, un dato muy interesante es que cuando envías hasta 500 dólares directo a una cuenta bancaria, la comisión de envío es tan solo de 1 dólar, pero espérate, si envías más de 500 dólares, escuchen bien, el envío es totalmente gratis, asimismo, gratis y siempre con las tasas de cambio muy competitivas. Recuerda la mejor parte y es que solo por hacer tu primer envío recibes un bono de 10 dólares. Así que aprovecha el tiempo como yo y usa World Rimmit, la forma más fácil y segura de enviar dinero a tus seres queridos. A mí sí me gusta tener esta conversación que va a pasar a continuación porque una mujer emprendedora, una mujer que me va a enseñar a mí a ser actriz un poco, porque yo siempre he dicho que ese miedo que a mí me dio haciendo microteatro, más nunca vuelvo a hacer eso. Por eso que usted no puede decir, yo soy actor, yo soy actriz, después de dos días de estar en un sitio, eso es mentira. Usted tiene que prepararse para ciertas cosas, circunstancias de la vida. Ella es una gran comunicadora, gran actriz, gran madre, gran comunicadora, no solamente de Venezuela, sino ya de la República Dominicana, tiene una familia maravillosa. Somos contemporáneas, el que diga lo contrario se puede ir de este set en este momento. Qué hermosa. Lo único que nos cambia un poquitico es el país, pero ambas nos sentimos muy dominicanas y muy agradecidas con esta tierra, así que vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Bendiciones, corazón, gracias por la invitación, bendiciones extendidas a toda tu teleaudiencia, de verdad que qué grato poder compartir este momento contigo y con tu equipo. Al contrario, yo tenía muchísimas ganas de sentarme contigo, porque yo decía, señores, porque uno que es contemporáneo... Ay, 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 ella insiste con contemporáneo. Sí, sí, sí. Señores, yo le llevo, pero está bien, vamos a aceptar. En tamaño, yo te dije, en tamaño, que yo soy petita y tú eres un poco más alta. Después de ahí está muy bien. Es verdad. Está muy bien. Está muy hermosa. Yo decía que, Conchole, una persona que tenía tanto de su propio país, que ya era una figura reconocida, consagrada, tomar la decisión de venir a la República Dominicana y que también logre que en ese país reciba el mismo cariño, el mismo aplauso, es un mérito doble. Porque normalmente la gente sale de sus países o inmigrantes, como yo te decía, fuera del aire, en búsqueda de un trabajo. No llega a un país ya con trabajo y muchísimo menos lo que es su propia profesión, su gremio, que es la comunicación, la actuación. Y República Dominicana te ama. O sea, tú has logrado en dos países tan importantes, tan bonitos, una carrera muy sólida. Bueno, mi corazón, ¿qué te puedo decir? Yo siento que acción genera reacción. Y ese amor, honestamente, lo he sentido. Y lo que puedo decir es que desde la gratitud, desde la energía positiva en la más alta de las frecuencias, que es esa frecuencia de amor, precisamente, yo lo que intento desde mi rol como comunicadora es dejar siempre un mensaje con optimismo, un mensaje de fe, porque la esperanza nació para no morir definitivamente. Y siento que eso el público lo ha logrado captar, se lo he logrado transmitir aunado a mis ganas de ser feliz. Porque la felicidad es una decisión. Y cuando tú estás en medios de comunicación que están lastimosamente tan llenos de esas noticias tóxicas, de esas noticias negativas, poder llevar una sonrisa, poder transmitir algo lindo a la gente que te ve. Ojo, no con la necesidad de dejar la información de lado, sino informando lo necesario, lo oportuno, lo pertinente, pero al mismo tiempo intentando que esa persona que está en casa se relaje ese momento, disfrute ese momento, se desconecte un poco de tantos problemas y de un mundo tan convulso como el que tenemos hoy en día. Bueno, y no solamente eso, sino que nosotros tenemos la responsabilidad, como tú dices, no solamente de informar, sino muchas veces cuando tenemos esos días difíciles como cualquier ser humano, el show debe de continuar. Ay, sí. Si yo te contara. Esa sí una cruda verdad de este negocio. Si yo te contara. Que la gente no se imagina. Dime algún momento que tú recuerdes a lo largo de tu trayectoria, en donde precisamente ha sido difícil, en donde como digo yo, esas lágrimas que uno mental le dice, devuélvete, devuélvete, ¿por qué ha sido complicado? Mira, muy complicado. Yo he vivido procesos bastante fuertes estando justamente en telenovelas, por ejemplo, o en obras de teatro. Mi papá con una gravedad, incluso en terapia intensiva, inconsciente, y yo tener que hacer telenovela, tener que hacer obra de teatro, llorando justo antes de entrar en escena, pero llorando, llorando, que los maquillistas decían, pero muchacha, tranquila, piensa en otra cosa. Y yo sabiendo de esa gravedad, y sin embargo pararte en un escenario, mostrar tu mejor sonrisa, mostrar tu ánimo, entender que el show debe continuar, que es una de las primeras cosas que se aprenden cuando uno incursiona en este mundo del arte. Y por otra parte, lo que más me marcó, con mi papá recién fallecido, que Dios me lo tenga en su santa gloria, tuve que ir a Miami, porque tenía dos presentaciones de mi monólogo, Beba en Cabaret. Intenté que me lo postergaran, que me ayudaran con eso, porque para mí era muy difícil, sin embargo no se logró, sabes que las cosas en Estados Unidos se llevan por una línea muy estricta, y tuve que pararme en un escenario, realizar mi monólogo en dos oportunidades, sonreír, cantar, bailar, y llevar alegría, pero cuando terminé, por supuesto que todo, todo, todo se dio como naturalmente tenía que ser, el público me abrazó de una forma que todavía hoy por hoy agradezco, pero sí, definitivamente, los artistas, ya seamos actores, comunicadores, porque señores, yo quiero denotar eso, artista, Ivana, mucha gente tiende a decir que el artista es el cantante, y para mí el artista es todo aquel que realmente inspira y motive el arte, aquel que le lleve, claro, y el arte es emoción, el que transmite, claro, tú ves una pintura, y de repente si esa pintura te lleva a un grado de emoción, ya sea tristeza, alegría, reflexión, reflexión, eso es arte, entonces a veces queremos encasillar al arte en un solo rubro cuando no es así, y también aclarar que no todo el que es famoso es artista. Sobre todo hoy en día, sí, sobre todo hoy en día que hemos confundido lo que es una fama momentánea, lo que es un, entre comillas, sonido de momento, lo que son figuras creadas de las plataformas digitales, que muchas veces lo he dicho con el debido respeto porque los tiempos van cambiando, pero hay mucha gente que se dedican a crear contenido pero no pueden hacer otro tipo de trabajo porque esa es su profesión y bien merecido estar, pero ciertamente cuando uno inició en esto era muy diferente, había que primero tener muchas páginas para la izquierda como decimos en República Dominicana y también estar muy preparado para lo que se presentaba, ya hoy en día pues la gente incluso a veces mide por cantidad de seguidores la fama de alguien y eso es completamente divorciado, no todos tenemos credibilidad que es otra cosa que es muy difícil de conseguir en este trabajo. Es verdad. Tú puedes tener fama pero no necesariamente lo que tú digas tenga credibilidad. Es como el respeto que no se exige, se gana. Exactamente. Lo mismo pasa con la credibilidad. Exactamente. Tú sabes que hablando de tu papá por ahí le escuché, no sé si es cierto, que él llegó a estudiar actuación contigo porque había un curso y él dijo no, espera, este dinero no lo vamos a botar, este dinero esto hay que aprovecharlo. Y bueno, esa es una de las historias más lindas que yo tengo con mi padre. Para mí ese sería uno de los recuerdos más maravillosos. Hermoso, hermoso y me encanta porque hoy por hoy sin ni siquiera planearlo mi esposo y mi hijo lo están viviendo por igual. Mi esposo que siempre ha trabajado detrás de cámara, él es director y productor de televisión, hizo una gran carrera en Benevisión y hoy por hoy está acá ejerciendo las gracias a papá Dios. pero con respecto a mi padre, yo vengo de familia de origen muy humilde y realmente todo lo valorábamos hasta lo más mínimo. Por eso es que yo digo que la felicidad es una decisión. Eso es correcto. La felicidad es el bienestar percibido que tiene que ver y subjetivo por supuesto que tiene que ver con el hecho de lograr valorar aquello con lo que cuentas. Totalmente y a veces somos mucho más felices mientras menos tenemos porque valoramos y apreciamos lo que tenemos. Exactamente. Entonces hay gente que tiene mucho de todo pero que realmente no es feliz y vive buscando y llenándose de cosas materiales cuando realmente no se da cuenta que lo que tiene que hacer es una introspección para llegar realmente a valorar lo que tiene y te hablo de lo más mínimo. Ahora bien, volviendo al tema de papi, ¿cómo se da eso? Porque yo me pongo a pensar o sea, a mí me hubiese encantado que mi mamá por apoyarme y obviamente porque uno también viene de familia donde han hecho mucho sacrificio mucho esfuerzo para uno poder cumplir un sueño y para uno tener calidad de vida mucho mejor de lo que nuestros padres tuvieron y yo no me quiero imaginar cómo es eso de tú estudiar actuación con tu propio papá o sea bueno, comiquísimo o sea, esto tiene que ser espectacular los personajes que hacían incluso y yo tenía que ayudarlo con madre usted no se imagina lo que pasa es que papi había pagado el taller con un gran esfuerzo trabajando muchísimo a mi hermano y a mí mi hermano menor que yo cinco años mi hermano renuente le dijo no, 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 no yo no la que quiere es ella yo no, 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 no y mi papá dijo oh, yo no voy a perder ese dinero imposible dime tú sabes lo difícil que pueda conseguir ese chelito no, mi amor y cuando le dijeron que no había devolución muy bien yo soy yo voy a tomar esas clases ahora tu papá perdóname estaba enfocado en que esa familia iba a ser de artista de una u otra forma el papá apostó señor claro y la apostó bien apostada y apostó a ganador que bueno yo te digo que fue muy divertido porque ahí me di cuenta que eso que que sentía mi papá esa necesidad de apoyarme en ese aspecto de la actuación tenía mucho que ver con él claro lo que pasa es que fue canalizando su propia avenida artística claro pero la tenía escondidísima cuando yo veía a mi papá bueno señores imagínense ustedes cuando participó en una película ese hombre lo han puesto así pero en el flyer y en la imagen principal él era extra en la película pero era todo el mundo pero me va a parecer el protagonista olvídate de eso olvídate de que yo me había imaginado que eso era póster imprimido en tu casa totalmente el feliz y realmente fue hermoso ensayar con él explicarle belleza ahora mi papito donde está sabe que no miento era muy mal actor ay que mala ay no 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 yo se lo decía papi otra vez papi así no papi la transición papi era muy bueno para tantas cosas pero la actuación no era lo de él no era lo de él pero podemos decir que fue un buen coach porque te preparó a ti o sea fue un buen acompañante y tengo entendido que en tu familia tú comenzaste a trabajar en lo medio muy jovencita incluso menor de edad y luego para contratarte tenían que esperar tus 18 años y tengo entendido que tú vienes de una familia muy protectora en el sentido de que a ti te acompañaban tus papás a los set muy diferente investigaste Ivana tú te sabes toda mi historia comadre muy bien aplauso para Ivana claro pero yo no me puedo sentar con una mujer como tú tan preparada a improvisar no 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 señora mira a mí me llamó muchísimo la atención y qué bonito porque eso habla mucho de los valores que te heredaron tus papás a ti y habla mucho de la familia que tú tienes hoy en día porque no solamente te apoyaron no solamente decidieron apostar no tanto al económico sino su corazón su alma su tiempo que es lo más apreciado también te acompañaban en esos momentos para cuidar a su niña para que estuviera dentro de un núcleo familiar porque una jovencita que ya para esa época era una mujer espectacular bellísima una toda una sensación increíble y te tenían bajo su mando bajo cuidado yo tenía 17 años de hecho ya papá y yo habíamos realizado personajes como extra en telenovelas en unitarios desde que yo tenía 15 años pero yo realmente inicié en teatro mucho más chamaquita en buen dominicano sí 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 el hecho es que a los 17 ya me llaman para bienvenidos para bienvenidos perfecto pero yo era un personal a destajo ok yo cobraba por el día pero no estaba contratada no se podía claro porque tenías apenas 17 años de edad exacto cuando eso ocurría no habían horarios establecidos es decir que yo podía estar allí desde las 11 de la mañana hasta la quimbamba y daban 3 de la mañana señores miren lo que es querer y apoyar a una hija mi papá y mamá a las 3 de la mañana afuera en el carro porque además no los dejaban estar allí yo recuerdo que le llevaban la cena frugal que era que si un sanduchito un snack se la llevaban al carro mi productor y ellos allí apostados esperándome pero es lo que tú dices es la supervisión es que sepan que estamos aquí que estamos pendientes y eso yo nunca lo voy a olvidar porque eso representó para mí un apoyo ese deseo ese anhelo que yo sentía desde niña que bonito además hoy por hoy poder retribuir manteniéndome en este medio cosa que no es nada sencilla y de que forma que es lo que te digo o sea has sabido muy bien honrar todo lo que te han enseñado porque has heredado eso mismo dentro de tu propia familia de un núcleo familiar que se apoyan que están unidos y eso es muy bonito tú sabes que por ahí dicen que desde las afueras para el público muchas veces lo que para ellos es nuestro mejor momento popularmente hablando en la carrera ya sea una película un programa que en este caso es bienvenido pero no necesariamente para nosotros sea así muchas veces la gente dice no pero que está en su cuspe en su top en su mejor momento pero el protagonista de esa historia o de ese programa no necesariamente sea su mejor momento ese es tu caso según escuché según exactamente que punto que para ti el mejor momento o los momentos mejores para ti eran de teatro no necesariamente los del programa de televisión que bella mi amor yo estoy impactada con la investigación que ha hecho esta mujer esta mujer es como que si me conoce de toda la vida yo capté pero dije déjame ver si ella va por donde yo creo que va es por ahí es por ahí si absolutamente fíjate de hecho hace poco me realizaron una entrevista y digo poco hace como par de años porque me he negado últimamente a dar entrevistas y en un ratito te digo porque si me he guardado por muchas situaciones yo te entiendo si verdad yo te entiendo no te culpo aunque yo te quiero tener aquí y la gente quiere saber de ti pero yo te entiendo pero yo sé que tu tipo de entrevista es distinta y por eso estoy complacida de estar acá ahora bien sí efectivamente hace par de años me preguntaban en una entrevista wow esa época de los viajes de la euforia y yo digo yo no cambio lo que yo vivo hoy en día como mujer como madre como comunicadora como ser humano porque al final es como ser humano que es lo que debe prevalecer no lo cambio por ninguna época de aparente fama porque la fama puede tener distintos significados y subjetiva total dependiendo de a quien se le adjudique esa fama ahora bien honestamente yo siempre he sentido que en las tablas es donde se prueba y se comprueba un actor si hay algo que yo extraño enormemente es precisamente la actuación wow y es lo que yo más miedo le tengo en serio pero porque vamos a trabajar yo te voy a confesar algo a ti porque nunca lo he dicho a mi me han apreciado siempre personajes de cine y películas y teatro y yo un día dije señores yo tengo que romper con este miedo aunque sea un tema terapéutico y yo me he puesto a hacer microteatro y que tal yo quiero que tu sepas que cada vez bueno esta gente que está aquí que lo sabe hay una sonrisita yo era como tuve cuando los niños dicen ay me duele la barriga no quiero el colegio cada vez que a mi me tocaba salir a la cena yo le decía yo no puedo me siento mal estoy mala yo me puedo ir de aquí ojalá nos haya llenado la función cada vez que yo le llena yo decía ay Dios mío pero como la gente viene a verme te lo juro que a partir de ahí mis respetos yo decía esto no es para mí uno tiene que saber y arroparse hasta donde la sabana le dé y tal vez no te voy a decir mira ya yo estoy sudando como si fuera ayer que yo tuviera este microteatro te voy a decir estoy colapsando aquí no Ivana Ivana mira eso que tu sentiste todos los dos tome agua todos lo sentimos y el día que no lo sintamos es mejor que nos retiremos porque eso que tu sentiste es el compromiso con cumplir la cabalidad con el rol que tenías en esa micro obra de teatro que te puedo decir yo al respecto no no lo tomes como un miedo como un pánico y que por eso no vas a volver al contrario a veces donde están nuestros mayores miedos eso representa la capacidad que a futuro vamos a tener y no solo eso salir de la zona de confort es lo que nos hace crecer como seres humanos lo intenté lo intenté crema pero vuelve fueron cuatro fines de semana señores miren vuelve tengo ese póster en mi casa como tu papá perdón el póster como mi papá para decir que lo hice haz una segunda prueba bueno que te puedo decir claro y si se te llenaba mi amor no pero si se llenaba porque era microteatro no 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 te apuesto que si vas a una obra grande también se llena te lo apuesto mira yo te voy a decir una cosa existe gente como tú que se educó para eso se preparó tiene las tablas yo respeto mucho eso que linda yo algún día quizás me atreva incursionar en el cine porque dicen que es muy diferente que el teatro por lo menos hay un corte 25 veces y otras tomas a diferencia de que tú tienes el público sobre todo de microteatro que tú lo sabes ahí mismo yo decía yo vi las caras de esta gente y tenía que interactuar y yo decía ay dios mío yo les caigo bien una cosa horrible pero bueno me voy a llevar de tu consejo y voy a tratar terapéuticamente sal de esa zona de confort de algún día salir de esa zona de confort tú sabes que a mí me llama la atención porque por ahí yo escucho mucho a mí como que me llegan muchas informaciones que tú te casaste a los 30 años si eso es correcto y tú te casaste con una idea y un sueño de ser mamá absolutamente o sea tú de verdad tenías bueno tenemos un producto hecho y acabado un producto y muy bien alimentado muy bien muy bien como yo digo hay una inversión en este cuerpo señores de comida la comida está cara eso es lo más caro y en educación pero te lo digo porque al principio tú tuviste procesos para tener para tener un embarazo pero fuiste muy fiel y siempre hablaste también de la fortaleza de lo que eso representó para ti y mira cómo es la vida que tengo entendido que cuando tú volviste a las novelas en un personaje importante mira la vuelta queda la vida después de quizás no sé voy a suponer sentirte hasta triste depresión depresión de que quizás hasta rendirte en un momento dado lo que era un sueño y tu sueño más importante porque lo puedo notar y cómo la vida te lo acomodó en el momento que tú decidiste volver a las novelas absolutamente Ivana que bonito que me des esta oportunidad en tu programa para hablar de este tema porque hoy por hoy es increíble la cantidad de mujeres que están alrededor a las que les cuesta quedar embarazada y muchas personas se lo adjudican precisamente a los niveles de estrés que vivimos la mujer ya cumple diversidad de roles no es como en otra hora que de repente la mujer se dedicaba más al hogar trabajo arduo y difícil también sin embargo ahora no solo es ama de casa sino que también tiene que salir a ganarse el pan tanto como lo hace un hombre además en cuanto a los hijos yo soy una privilegiada de tener un esposo que realmente comparte conmigo 50-50 la crianza de Fabio pero la mayoría de las veces es la madre la que también toma ese papel protagónico más en una sociedad como la dominicana que se caracteriza debo decir por ser monoparental totalmente en donde la figura de la madre es como realmente la principal yo lo que te puedo decir es que cuando yo me saqué esa única idea que yo tenía yo me retiré de los medios me dediqué al teatro me retiré de televisión no de los medios yo seguí haciendo teatro y me retiré con la única idea con la misión con el deseo de ser madre y yo le dije a mi esposo no vamos a dedicarnos y nos dedicamos lo que pasa sí, sí, sí me imagino me imagino demoró mucho y cuando pasaban los meses y llegaba esa visita mensual que todas las mujeres tenemos yo no te puedo explicar el grado de depresión yo muchas veces me encerraba en el baño a llorar porque yo decía no puede ser yo oraba tú no te imaginas y como bien comentaste cuando desistí y dije no, no, no tiraste la toalla en cuanto a eso me estoy dañando o sea me estoy haciendo daño porque vaya que cada mes estar en esa situación durante más de dos años señores llega un momento que una está exhausta entonces yo necesitaba mi mente dedicarla a otra cosa allí acepté un proyecto en donde iba a interpretar una mujer enferma de cáncer por lo cual wow, que difícil historia también terrible tú eras una depresión y también enfrentarte a un personaje que está atravesando una enfermedad que también conlleva situación de depresión y la primera escena wow sabes como era que difícil pasándome la máquina esa era la primera escena del personaje pasándome la máquina porque ya ella estaba perdiendo el cabello y esa era la primera escena obviamente con un gran compromiso comencé a hacer mi trabajo de campo como actriz comencé a ir a fundaciones que trataban el tema del cáncer de mama conversar con oncólogos con psicólogos en lo atinente a todo este tema bueno cuando comencé esa investigación mi amor hay un retraso otra vez no, no voy a creer un retraso pero ya van cuantos días ay Dios mío no, pero eso soy yo yo negada porque ya me había ocurrido tantas veces claro un día me voy a la clínica señores yo me imagino ese momento pero no era la primera vez que me hacía un examen de sangre porque pensaba que podía estar entonces fui así como que será que sí pero yo misma decía no, no, no no me voy a emocionar Beba, perdóname se lo dijiste a tu esposo que ibas a ir a ese mes ah, ok, ok, ok tú fuiste solita a escondida me lo aguanté que todavía la gente dice cómo ya además me lo aguanté hasta el día de su cumpleaños ¿y cuánto tiempo pasó? ay, como mes y algo me aguanté sí, mi amor yo con ese secreto no te lo puedo creer ay, soy muy buena para los secretos yo misma no me lo creo ni que a mí misma estoy orgullosa de ti mí misma qué bella sí, mi amor así mismo yo porque decía no, esto tiene que ser especial tanto que lo deseábamos tanto que lo deseábamos y yo decía esto no puede ser un día normal esto tiene que ser un día realmente especial para él y cuando tú estabas en esa clínica y cuando a ti te entregaron ese resultado dime que tú grintaste brincaste yo me quedé mira Ivana wow y amigos donde quiera que se encuentren y nos estén disfrutando yo me quedé allí yo dije cuánto demora y no puede ser menos no, dos horas yo no, no, no yo me quedo yo me quedo yo me quedo no te lo puedo creer fui al frente me tomé un cafecito este no sé di tiempo di vueltas y subí a la hora y piquito a la hora y cuarto y yo por favor no, no, no apenas esa mujer salió y me entrega el sobre de verdad que en el momento fue como un shock sí, claro porque estabas acostumbrado a otro resultado también exacto y yo veía el positivo y es como el cerebro jugándote una mala pasada yo decía sí, sí, sí ¿está teniendo mal? no, no esto no y grité lloré me abracé con las enfermeras con la señora que limpia me enfermé con los doctores que veía o sea, yo me abracé con todo el mundo y después yo decía Dios mío ¿cómo lo digo? bueno, fue mi momento uno de mis momentos de mayor felicidad realmente en la vida porque es lo que tú dices cuando ya sientes que vas a soltar la toalla papito Dios te muestra una lucecita y vaya que esa luz me ilumina todos los días porque es mi hijo que está detrás de cámara en este momento un muñeco un muñeco yo lo dije hay una inversión pero ese muñeco hay muchacha que sí hay inversión mire, tú sabes que no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntártelo porque tengo muchas amigas que han pasado por esos procesos y de hecho la mayoría de ellas nosotros siempre entre grupo de amigas hablábamos uno, vamos a dejarle preguntarle porque a veces uno es muy difícil porque uno se siente hasta más presionado por las personas que lo reverren tú sabes a veces uno mismo como que ya y qué te pasó y no te preocupes y tratamos a veces de ayudar y lo que hacemos es desayudar correcto y no es queriendo es simplemente por desconocimiento claro, claro y al contrario es por esa empatía por además intentar de querer estar ahí claro pero cómo se sale de una depresión o cómo se aprende a como tú dices ese momento que tú dijiste ya veba vuelve a la novela tienes que cortar qué fuese algo que te hizo a ti darte cuenta de que si seguías en estos pasos ibas a perder quizás muchas más cosas cuando ya sientes que la forma que te caracteriza se pierde cuando sientes que te pierdes a ti misma claro porque si yo soy normalmente de determinada forma sea cual fuera la forma en la que usted se siente identificado y que los demás lo identifican y de repente tú comienzas a observar que estás distando tanto el estado anímico como la actitud todo todo lo que lo que forma la personalidad que normalmente es la que te describe como ser humano allí tú dices hey un stop pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacer y la inteligencia emocional porque la inteligencia emocional se basa en autoconocimiento es una de las partes fundamentales de la inteligencia emocional y a veces Ivana es mucho más fácil a veces no siempre es más fácil ver hacia afuera que mirar hacia adentro claro es doloroso y es muy difícil estar a solas con uno mismo oh que si es difícil la parte más difícil es tú verte en el espejo pasar esas noches solo no importa si sea porque estás soltero porque estás solo porque eres inmigrante pero cuando tú te reencuentras contigo mismo tú reconoces al ser humano que tienes al frente para bien y para mal correcto para cualquiera de las dos y hoy vivimos y hoy vivimos en un mundo en donde tanta gente se ocupa de los otros en vez de ocuparnos de nosotros si tú te ocupas en tu crecimiento claro tú no estás pendiente de lo que hace el otro si tú te ocupas de tu evolución tanto espiritual como académica de tu crecimiento a todo nivel señores usted no va a perder tiempo viendo la vida de los demás y sobre todo tratando de dejar críticas sean del tipo que sea que mayormente lastimosamente son destructivas no la persona que quiere ser feliz está en otra onda está en otro tono y jamás va a recurrir a ese tipo de comportamientos tú sabes lo que pasa yo también creo que el ser humano lastimosamente me voy a incluir porque quizás en algún momento dado me pasó sin querer sin darme cuenta yo siento que a veces competimos con el reloj ajeno cada quien tiene su propio tiempo yo no puedo sentarme y decir ay pero por qué tal persona a mi edad ya tenía esto esto y esto porque si es que cada quien tiene su proceso cada quien tiene su tiempo y yo creo que en vez de enfocar en el por qué el otro lo tiene por qué el otro lo consigue es enfocar en nosotros en trabajar y entenderlo y valorar el momento que tenemos creo que hoy en día lastimosamente como tú dices como no nos enfocamos en nosotros como no somos felices con lo que tenemos pues canalizamos tristemente nuestras propias frustraciones a través de terceros así es que es lo triste y eso creo que un mensaje sobre todo por el tema de las plataformas digitales que es donde a través de un teclado se esconden muchos fantasmas que tratan de canalizar cosas que ven en ellos mismos pero lo transmiten y yo creo que eso es lo que quizá pudiéramos dejar como mensaje que nos enfoquemos más en nosotros que al final del día todos tenemos momentos difíciles y hay que aprender a abrazar hasta los difíciles yo siempre he dicho señora para que sea cómico enamores en que sepa sufrir en la vida hay que aprender hasta sepa sufrir porque hay que vivir hay que tener sentimientos y emociones y eso nos hace forjar un mejor ser humano así es y juzgar la vida de otros por un fragmento de su vida que estás o que crees conocer o que uno asume que lo conoce un fragmento y vaya que nadie sabe lo que el otro ha vivido y por lo que el otro ha atravesado las batallas yo siempre intento porque además es un trabajo diario intento cada día como bien dijiste presente aquí y ahora intento no emitir criterios sobre todo si este criterio es negativo si hay algo bueno que aportar si tu palabra va a sanar perfecto pero si tu palabra va a destruir no bueno yo siempre he dicho y con esto vamos a cerrar este tema de nosotras dando consejo a la gente ay Dios mío ay Dios mío que diva cátedra yo siempre he dicho si usted no tiene nada bueno que decir mejor no lo diga correcto comadre ya tan simple como eso ya es mi comadre ya ya además yo no necesito caerle bien a todo el mundo porque hay días que yo no me caigo bien yo correcto imagínate tú me encanta imagínate tú te pareces tanto a mí que no puedes engañarme yo también comadre hay días que no me soporto pero claro si yo no me caigo bien yo un día voy a caer yo que todo el mundo imposible señores de eso se trata además que yo estoy en mi derecho y ustedes también de que lo que nos gustaba ayer hoy no nos gusta el ser humano evoluciona y tenemos derecho y permiso interno por supuesto que sí yo te pregunto qué significa para ti benefición qué significa para ti qué significa esa palabra esa historia en tu vida estos años en tu vida agradecimiento o sea benefición para mí es mi primera casa a nivel laboral terminó convirtiéndose en mi hogar porque pasaba allí las telenovelas pero hoy son horas y horas y horas diarias que pasas allí pero aparte de eso ahí conocí el amor de mi vida aparte de mi hijo por supuesto uy cuantos amores pero a mi esposo lo conocí allí fuimos en primera instancia compañeros de trabajo después nos hicimos amigos y después ah no pero fue muchas etapas entre tú y yo en la etapa de amigos había un coqueteo oh claro y por qué teníamos qué tipo teníamos de amigos mira si yo te dijera dime la verdad él tenía su novia yo tenía mi novia cómo ay sí mi amor eso fue una historia fuerte y qué tiempo te duraron así lo que pasa no pero éramos amigos o sea no 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 claro panas lo que pasa es que ambos comenzamos a tener problemas con nuestros respectivos noviazgos y allí de repente se desahogaban uno con el otro salíamos con el grupo de bienvenidos porque este señor esta administración es de bienvenidos ahora me encanta porque en la familia todo se queda en casa todo el dinerito se quedaba en la casa desde oye desde la familia desde tu mamá y tu papá que comenzaron seguimos con lo mismo seguimos lo mismo seguimos lo mismo somos constantes somos muy constantes en eso el hecho es que también tengo que agradecer eso por supuesto porque allí conocí a mi esposo el padre de mi esposo suelo decir somos una fortaleza ¿lo tres mosquetero? sí así es entonces tú me decías que tenían problemas con ambas parejas y ahí comenzaron como que a desahogarse con el grupo de bienvenidos nos íbamos a karaoke mi amor ay lo peligroso que solo karaoke ay si eso karaoke hablaron cuente comadre si eso karaoke tenía situaciones en cara que amor porque esas canciones que uno comienza a cantar malas pero la canta así mismo bueno y por allí como que nos comenzamos a ver distinto claro claro y de repente cuando bailé con él ay mi amor claro baila bien muy bien no debería decirlo pero sí baila muy bien o sea que a partir de ahí todo cambió sí realmente tú estuviste también un tiempo en Univision si no me equivoco en Univision Puerto Rico yo hice trabajos para Univision de costa a costa en Estados Unidos era sobre todo en la época de bienvenidos ya finalizando las transmisiones también me imagino claro claro que sí que si premios los nuestros que si de repente los especiales para carnaval que se hacían desde la calle 8 con todos esos cubanos fabulosos ayalía imagínate tú que Univision ya en Miami realmente a pesar de que normalmente trabaja mucho para el público mexicano que representa la mayoría en Estados Unidos en Miami se le dedicaba mucho también al cubano que era una colonia súper importante para Miami ahora los venezolanos también están llenando Miami bueno Miami el mundo eso te iba a decir Miami el mundo pero eso es bueno también porque ahí tenemos diversidad de culturas también y nos vamos nutriendo uno del otro así es llegar a la República Dominicana y llegar de la mano de un canal muy establecido de un grupo de medios de hecho ¿cómo se da esta llamada? ¿cómo a ti te llaman? y ¿cómo tú tomas la decisión? sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes un hijo tienes un esposo no es como que yo me voy yo o sea hay que recoger una familia completa colegio muchísimas otras cosas y también está la parte de que efectivamente tú también eras una figura consagrada ya o sea cortar y tomar esa decisión está bajando claro que no porque tú estabas en tu casa viendo el techo que bueno que lo apuntas porque por la situación de Venezuela muchas veces algunas personas piensan que no seguro que no estaba haciendo nada ya pero yo estaba activísima gracias a Dios no he dejado de estar activa desde que comencé en el medio y eso tiene mucho que ver también con lo más importante más allá de lo disciplinado lo profesional yo siempre le digo a las personas sean buenas personas valga la redundancia es decir muestren la humanidad que tienen porque hay gente que no se preocupa por eso Ivana lamentablemente y pueden tener mucho talento pero si esa parte que es tan importante no prevalece no suelen durar en determinados espacios ahora bien con respecto a precisamente esa llamada esa famosa llamada de invitación de venir a formar parte de este grupo esta llamada tiene que ver directamente con Leonardo Villalobos ok Leonardo Villalobos ya estaba conversando con el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz y el licenciado le pregunta mira yo realmente te quiero está bien te quiero a ti pero quiero también a dos venezolanas wow eso era para aquel entonces para el programa Sábado Extraordinario en ese momento Villalobos le dice mire dos venezolanas no vamos a hacer un equilibrio que le parece una venezolana y una dominicana claro que en ese caso era Jony Jony Estrella también que también había trabajado en Venezuela claro justamente mira quien baila si no me equivoco correcto justamente con Leo entonces el licenciado le dice que venga a hablar conmigo el licenciado es muy de conocer a la persona él no se va a dejar llevar porque alguien le diga le recomienda y me cita fue en 24 horas yo estaba acá en República Dominicana hablando con él acepté porque era un programa los sábados y ya yo había trabajado los fines de semana exacto ya yo había trabajado en Univisión Puerto Rico todos los domingos en vivo en un programa y duré tres años trabajando de esa manera es decir ya estaba más que acostumbrada a hacerlo cuando yo comienzo a trabajar acá los sábados Ivana de verdad que me sentí súper bien buenísimo el equipo todo agradecida con el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz con el grupo de medios como tal porque fue una receptividad absoluta pero ¿qué ocurre? mi esposo me decía vamos a probar en República Dominicana yo todavía estaba haciendo un programa ya de temporada TV Libre para Televen en donde era jurado de los talentos ay que chulo ay me encanta porque canto baile y como yo de alguna forma u otra me he preparado para todo pues podía evaluar y me encantó que me tomaran en cuenta como jurado para evaluar todo ese tipo de talentos entonces mi esposo tenía la idea que cuando terminara el programa de temporada ¿por qué no vamos a probar? yo decía estamos bien así yo sigo trabajando en Venezuela de lunes a viernes y los fines de semana ya estamos bien así hasta que a plena luz del día a eso de las 7 y media de la mañana me le colocaron una pistola a mi esposo y a mi niño en Caracas Venezuela y eso fue para mí como una señal y yo dije Dios tú me estás hablando y tal vez esto era lo que yo necesitaba para tomar la determinación ¿en qué año fue eso? 2016 yo estaba trabajando acá desde ¿tú estabas aquí en ese momento o tú estabas en Venezuela cuando sucedió en Venezuela ellos salieron una mañana por una cuestión de pasaporte un tema de identificación a nivel internacional y resulta que pasa eso les quitaron el celular pero el celular es lo de menos es que ¿cómo te atreves? en un segundo se vio en un peligro en ese momento mi niño tenía 5 años él cumplía 6 en septiembre 5 años tenía qué miedo entonces que le colocaran una pistola y ese niño en ese momento son esos recuerdos que aunque estés pequeño no se te van jamás de la memoria el hecho es que cuando eso ocurre yo dije bueno vamos a ponérselo en las manos a Dios esto yo lo siento como un aviso una señal claro y dije ahora ¿qué es lo que me preocupa? las clases ya había pasado el proceso de admisión exactamente y cuando yo llamé fue como papá Dios que dijiste tu nombre no dijiste beba roja no yo dije rey marvi roja para que estemos claros en este punto ella nunca dijo ni que hola soy beba roja no 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 me conoces bisne esta madre ay comadre cuando es el bautizo vamos el hecho es que yo jamás sino que dije rey marvi rojas conversé acerca de la situación y fedalma que nunca se me olvida me dice mi ángel 100% yo le hago todo sin saber que yo era reba roja por eso te dije es muy importante ese punto hermosa yo le hago todo yo voy al ministerio de educación envíenme el correo que bendición toda la diligencia los ángeles papá Dios te los coloca de una u otra forma y así fue y como si todo lo que te acabo de decir fuera poco para darle más fortaleza al refrán que reza cuando es para ti ni que te quite y cuando no es para ti ni que te ponga cuando yo finalmente comienzo ya a vivir acá con mi esposo y con mi hijo llego donde el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz buenas licenciado quiero que sepa que si bien es cierto que usted me contrató para los sábados yo he decidido mudarme a República Dominicana definitivamente y primero por supuesto como esta es mi casa y la razón por la cual he venido quería decirle que si usted piensa que hay algún programa de lunes a viernes pues yo voy a estar de lunes a viernes aquí y me ha dicho ya tú eres la presentadora oficial de la opción y yo me quedé o sea todo Ivana encajó encajó perfectamente papá Dios nos habla solo hay que estar atento eso si es verdad a veces ay pero que no se si si lo que pasa es que no lo quiere ver no quiere escucharlo no lo quiere escuchar la señal está ahí dobla la izquierda o dobla la derecha pero está ahí es así que bendición y me encanta porque eso también habla muy bien de ti porque fíjate como tú antes de tomar cualquier decisión pues fuiste donde él y le dijiste mire yo necesito más trabajo efectivamente si voy a vivir aquí no puedo depender de un trabajo de fin de semana además de que era una mujer muy inquieta y se nota que te gusta trabajar mucho y que bonito que también se dio esa etapa en la opción como la recuerdas que es para ti ese momento porque fue mucho tiempo también no yo todavía de hecho hoy me encontré algunos compañeros saliendo del canal digo que ustedes están ahí mismo todos ustedes están en el mismo ascensor y la misma escalera y me dijeron tres de ellos el viernes te esperamos tú eres la opción tú sabes todo el día hay como un celito allí claro porque mi salida fue reciente fue hace muy poquito yo estuve seis años y seis meses mucho allí sí yo ya al final cuando ya yo olfateaba que iba a salir para el otro proyecto del cual me habían hablado hace meses René Brea en este caso yo ya les decía la decana de las presentadoras de la opción porque yo abrí el programa y recuerdo con mucho agradecimiento la despedida que me hicieron hace par de semanas mis compañeros para mí fue impresionante yo sabía que me querían Ivana pero yo no sabía el recibirlo de esa forma que era ese nivel cuando yo vi a mis compañeras llorando pero a mis compañeros a los varones con lágrimas yo decía papá Dios que bendición algo bien estás haciendo que bendición me has regalado de verdad y lo único que podía yo en ese momento era manifestarles el amor que siento por mi equipo yo pienso que para eso llegamos a este mundo para sumar para fomentar en los otros emociones bonitas para intentar ayudar colaborar para eso estamos aquí tú que acabas de mencionar a René Brea uno que queremos muchísimo por aquí tú sabes que mi primer programa piloto que nunca salió René lo sabe fue con René Brea en serio yo lo vivo relajando porque hace bueno cuando él hizo lo que son los premios soberanos hace cuantos años vale ya tres años dos años fueron los soberanos pasados ya perdí la cuenta lo siento porque como no se hicieron un año yo lo relajaba yo le decía bueno René por lo menos estoy aquí presentando categoría contigo porque ya el piloto que hicimos con Selena nunca se dio hace muchos años pero un gran profesional claro uno de los mejores productores que tiene y un muy visionario y ya que él está en ese canal ya que él anda por ahí yo quiero que tú me confieses entre tú y yo alguna de las cositas que René viene por ahí cocinando vienen mira porque vienen muchos cambios de hecho lo han ido anunciando si telecentro de verdad viene repotenciado por ejemplo finalmente se cristaliza el programa de Carolyn Aquino y Naomi Reyes en las noches si eso va a estar espectacular la gente lo está esperando son mujeres respetadas queridas y grandes profesionales ese es uno de los proyectos por otra parte también va a estar Noel Ventura espectacular que el soberano le toca a Noel ya por favor se lo pueden dar si ojalá cuántos personajes tiene Noel espectacular no 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 y lo buen compañero que es un alma de Dios yo he compartido con él en obras de teatro y déjame decirte que es un compañero excepcional además de la responsabilidad y lo disciplinado que es también viene otro proyecto que estuve observando con Caro Brito así mi amor que volvió al canal con cuerpazo sí 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 dándolo todo como yo le digo Caro lo estás dando todo tenemos que ver porque no podemos seguir así dándolo todo y se me pasan porque eso ah Gaby de Sangles por favor también viene Gaby de Sangles tan hermosa también va a estar en un proyecto con Josel Hernández tengo que decirlo o sea que hay un equipo muy interesante hay que vienen figuras no digo nuevas en el medio sino nuevas para el canal exacto todas adquisiciones para el canal influencers también la parte digital totalmente me estaban hablando de Capricornio por ejemplo que también va a estar allí no tienen que estar muy pendientes porque de verdad que René viene con un canal repotenciado y precisamente mi cambio activando la mañana eso te iba a preguntar te levanta muy temprano Beba eso sí tenemos que hablar porque no es lo mismo usted hacer un programa a las 12 del mediodía que usted déjame explicarle algo al público para usted estar a las 7 de la mañana hablando coherentemente coherentemente usted tiene que estar a las 5 y para estar a las 5 tiene que levantarse temprano o sea todo cambia es verdad es verdad pero el horario ya cambió finalmente estamos a las 10 de la mañana no es como que la diferencia mucho y te beba en la mañana también no es mucha pero por lo menos está mejor comadre porque hace unos días teníamos a Melissa por aquí cierto y estábamos hablando de eso que Melissa decía yo no me pego pestañas ahora ya yo llego mi amor y hago lo mejor que pueda pero ese maquillaje no lo aguanta todos los días ahora todo el mundo yo tengo muchos años sin pegarme pestañas gracias a Dios si tú haces algo se daña yo llamo a esta mujer como hacemos aquí los papeles de ella donde están son míos mira mi amor no realmente a las 10 de la mañana es verdad uno tiene que madrugar para poder estar a esa hora el guion el proceso sobre todo cuestión de dicción yo que soy hipotensa comadre que amanezco con la atención por el subsuelo entonces para ir llenándome de la energía yo me digo yo me voy jumpiando porque yo en la mañana estoy que no puedo hablarle a nadie yo necesito mis dos horas para decirle buenos días ay que yo no le pingo a la gente me encanta si yo voy a trabajar a las 8 a las 7 que voy a estar sentada en una cama leyendo periódico algo pues tú me comprendes por ahí estamos mira es difícil porque yo me activo después de las 7 de la noche hay que no quien me apaga a mi después una de la mañana dos de la mañana te pareces tanto a mi somos mi amor somos una pareja muy buena al más gemela separadas al nacer separadas al nacer pues si a las 10 de la mañana ya estamos de lunes a viernes que chévere a través de telecentro canal 3 en república dominicana y también a través de telemicro internacional felices un equipazo es un contenido variado ahí estoy con Gabriela Melo con Melissa Santos realmente tengo que agradecer públicamente también como me han recibido tanto ellas como el equipo de producción Scarlett y Rosemary me siento en mis aguas ok porque porque al comentar los temas que son noticia y muchos de ellos ser precisamente en materia de derecho pues por allí me siento en mis aguas por otra parte mucho el factor emocional por ejemplo tomamos ciertas noticias y nos vamos al público televidente y como relacionarlo como poder dejar un mensaje edificante o incluso llamar especialistas y realmente estas ganas de comunicar que yo tengo a veces se veían un poco coartadas por los contenidos que manteníamos en la opción ahora por los formatos muy diferentes eso te iba a decir comadre yo he dado para todo en grupo de medios telemicro porque usted baila canta y se le patilla yo no estoy entendiendo y lo que no se me se lo inventa entonces yo como que no estoy entendiendo pero es que yo me puse a sacar cuenta justamente esta mañana y yo decía wow pero es que yo estuve acá pero es que yo estoy acá y ahora estoy acá no, no, no y formato lo que tú acabas de decir distinto claro en mi adolescencia en esta juventud tienes un tesoro exacto en plena edad de oro exacto como debe ser claro comadre no, de verdad que me siento muy feliz aquí me siento como te dije en mis aguas manejamos diversidad de temas y con estas compañeras hermosas que tengo tengo que agradecer beba, ¿cuáles proyectos te faltarían a ti hacer que tú no has hecho todavía sobre todo para el público dominical se lo dije en estos días a mi productor de teatro que voy a estrenar Dios mediante también el 30 de junio amén, amén una obra de teatro donde va a ser en la sala ravelo del teatro nacional la obra se llama terror voy a compartir allí con un gran elenco y dirigida por Ramón Santana wow y justamente le estaba diciendo a él en la sesión fotográfica Ramón a mi lo único que me falta porque vaya que yo he hecho de todo yo he bailado yo he cantado yo he presentado yo he animado yo he actuado en drama en comedia pero lo que me falta a mi es un musical donde yo tenga que mantener un personaje de principio a fin pero además cantando y bailando todo al unísono eso es mi deseo mi anhelo y es lo más complicado y la responsabilidad para poder asumirlo pero eso sería lo que me falta ok y por ejemplo algún proyecto sobre todo los podcast lo digital que está tú sabes que joven si no me llama mucho la atención pero le quiero entrar de otra manera ok me gusta si de otra manera que tal vez no va a tener por como están los tiempos y los gustos de la mayoría tal vez no va a ser aquello viral pero va a ser en consonancia con mi forma de pensar de ver la vida y de intentar siempre así sea a pinceladas dejar algo positivo en el televidente o en este caso en el público que pueda recibir ese contenido me lo imagino Eva que es lo que más añoras extrañas de tu Venezuela mi familia mi familia mi madre no voy a hablar mucho de eso porque me voy en llanto de una vez mira ya mi madre tu mamá me imagino porque aunque uno dice estamos cerca pero no es lo mismo tú poder cruzar aunque sea una calle una avenida una servilleta por favor mi madre mis hermanos que tú poder abrazarlos a cada rote y yo te entiendo mucho porque lo mío están a muchas horas a diferencia y a veces uno en esos momentos que quizás quiere compartir algo desahogarse como digo yo hablar con esa almohada que se convierten en ellos es muy difícil cuando no los tienes y que ya gracias mi princesa que ya me lo me lo reclama yo quiero que esté aquí yo quiero que esté aquí y wow una madre lo es todo pero pronto yo lloro y si esta parte es importante también que el público la vea que sepan que uno como no entretiene y hace reír la procesión va por dentro porque yo lo digo ustedes se tienen ustedes tres en mi casa te comentaba fuera del aire que nos tenemos mi hermano mi mamá y yo y uno tiene la bendición de que algunos amigos se han convertido en familia pero yo tengo muchos familiares que añoro y que extraño y que no me he podido despedir por un tema de distancia que no he podido ir a visitarlos que en mi último viaje quizás me despedí de gente porque sé que no los voy a poder volver a ver y es muy difícil y eso al final del día uno lo hace porque uno quiere darle un mejor futuro a la familia que esa es la realidad a ambas familias tanto las que están fuera que es lo que tiene el inmigrante siempre lo he dicho el inmigrante no trabaja solamente para el que está aquí con él el inmigrante tiene un trabajo doble el hacerle entender al que está fuera de que está bien correcto para que no sufra tanto la ausencia porque tú no le puedes decir cuando estás mal a tu mamá y a tu familia aunque sea así es así tienes que demostrarle la alegría lo mejor de ti feliz y a la que está aquí también no le puedes enseñar que tanto también añora es complicado un sentimiento agridulce y cuando ella me llora por teléfono que de repente hija por Dios y yo he tenido un tema con el pasaporte que yo espero que finalmente se pueda solventar porque también eso que es nuestro derecho pues lastimosamente se ha demorado una cantidad de tiempo que yo digo Dios mío pero que difícil porque yo las ganas y la disposición para viajar han estado pero sin pasaporte no puedo porque no me aseguran el retorno me dejan entrar porque como la situación es pública y notoria me dejan entrar a mi país pero no te garantizan retornar a la República Dominicana y tú no has podido traer a tu mamá por ejemplo mi mamá estuvo aquí una temporada lo más largo que pudimos pero mi mamá mis dos hermanos están allá entonces como que todo pesa sabes aunque uno quisiera tenerlo aquí pero al final del día también ella ha tenido toda una vida en su casa en sus cosas es muy difícil lo que estábamos hablando que para nuestras madres es más complicado adaptarse a otro país es toda una vida y vaya que una vida entonces ella honestamente no se ve yo se lo propuse en una oportunidad pero hay que respetarla claro que sí pero yo estoy segura que ese proceso va a terminar muy rápido oiga porque yo estoy deseosa estoy loca por abrazarla por besarla por amapucharla yo le dije bueno no te vas a librar de mí cuando yo vaya para allá mi amor no sé cómo vas a hacer ya venito ya venito no se van a separar pero yo estoy segura que ella está muy orgullosa y que toda tu familia está muy orgullosa no solamente de la gran profesional que tú eres que es muy visible porque has hecho una carrera muy bonita y muy admirada por muchos de nosotros sobre todo lo que tenemos respeto por esta profesión y por este gremio sino también que hoy que tuve el privilegio en honor de sentarme al lado tuyo y de conversar contigo transmites y sé que eres un gran ser humano y creo que al final del día eso es lo más importante y eso es el reflejo de tu mamá de tu familia de esa familia que cuidó a esa niña que apostó a ella a los 17 años aquel papá que iba a señor un curso de actuación y que hoy en día pues tenemos una mujer con mucha fortaleza una mujer que se nota que tú luchas que tú sigue por ahí por ahí vamos con una familia maravillosa y que a nosotros a los dominicanos a los que nos sentimos como si fuéramos de este país nos regalas lo más bonito que tienes que es tu persona tu presencia y sobre todo tu tiempo hasta en los momentos más difíciles así que para mí ha sido un honor por ponerle un aplauso muchas gracias muchas gracias chau